Un lugar misterioso en donde la muerte se presenció por muchos años. Gente que ha perdido la vida en este espacio y que en su momento no ha podido todavía trascender y está atorada aquí en este lugar. Casos paranormales y sucesos inexplicables. Esta imagen, ahora sí que para mí es escalofriante. Hay muchos planos dimensionales, el universo es muy vasto en vida y el negar que hubiere más vida sí sería ir en contra. Extranormal de Impacto, lunes a viernes a las 6 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Revista al Día, lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Revista al Día, lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Revista al Día, lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Revista al Día, lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Carga tus mañanas de energía y buenas vibras con nosotros. Los mejores segmentos, entrevistas y especialistas. Reportajes especiales, música y diversión para toda la familia. Noticias, consejos y las mejores recetas desde nuestra cocina. De lunes a viernes, 6 y 30 de la mañana, solo por Canal 11, lo que quieres ver. Revista al Día, lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Las noticias de primera plana y lo mejor del entretenimiento en la revista matutina más completa de Estados Unidos. Esta mañana equipos de emergencia desarrollan una intensa búsqueda de casi medio centenar de desaparecidos tras las inundaciones catastróficas en Tennessee. Larry Hernández, este no pasa de uno para salir en otra, se destapó. Hablando de cómo la pasó con el COVID. Sonríe, despierta con ganas. Despierta América, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y domingos a las 8 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Historias reales que reflejan el diario vivir de muchas mujeres. Sí, ando con alguien, ya tranquila. ¡Eres un desgraciado! ¡No lo sabía! ¿Por qué? ¿Por qué me engañas, Bruno? ¿Por qué? Su hijo nació mal. Yo ni lo quería. Estás mal alimentada y tomando alcohol y sin vigilancia médica. ¿Se va a morir? No, vivirá. Pero con un retraso mental serio. Mujer, casos de la vida real. Lunes a viernes a las 10 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Casos reales de problemas cotidianos. ¡Déjate molestarte! Llevamos seis meses. ¡Seis meses de relación! ¡Tú no puedes andar con ella! Los amores van y vienen, señoras y señores, pero un verdadero amigo es para toda la vida. El hijo es mío, nada más. Simplemente vine a decir más caras. Casados o solteros. ¿Por qué tiene este punto de vista que debería ser todo lo contrario? Debería estar feliz. Y la tercera en discordia. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 11, lo que quieres ver. Un grupo de socorristas arriesgarán su vida por mantener la seguridad en la playa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Guardia 7, acentrante guardia, emergencia clave 3, accidente de lanchas a 6 kilómetros. ¡Mamá! ¡Ayúdate! Guardiales de la Bahía, lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Canal 11, lo que quieres ver. En el próximo capítulo de Kusei Gunei. Serem ya se casó. Tienes que ser firme. Debiste haber presentado una demanda judicial en cuanto descubriste la falsificación de Barish. Esto debió haberse hecho antes. Ya no perderé nada más. Ya no lo permitiré más. Ya no sentiré lástima por los demás. No jugaré bajo las reglas de nadie. ¿Dónde está mi papá? Desde anoche que está desaparecido. Nos casamos. Esto no es ningún juego. Kusei Gunei, lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Canal 11, lo que quieres ver. Las autopistas serán testigos de enfrentamientos entre policías y criminales. Cobra 11 central, tenemos a un loco por la A3 en dirección norte, iniciamos persecución. ¡Mil grandes, mil amigos! ¡Mil amigo! Escuche, Gergan, el pistolero huyó hacia el restaurante Fénix. Tiene varios rehenes, acciones especiales y bomberos en el sitio. Alerta Cobra, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Canal 11, lo que quieres ver. ¿Causa de muerte? Grave lesión en la cabeza, seguramente ocasionada con un instrumento romo. La ayuda de un audaz Khan será fundamental para resolver los casos más complicados. Usted tomó esta rama del suelo y la golpeó. ¿Cómo pudo pensar algo así? No tiene ninguna salida, está rodeado, suelte a la señora. ¡Baje el arma! Rex, ¿encontraste algo? Déjame ver. ¡Cúbrete! Comisario Rex, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Canal 11, lo que quieres ver. En el próximo capítulo de Nueva Novia. Y también nos pidió que la casáramos. Ah, bueno, si su hermano dijo eso, entonces tendremos que hacer lo que sea necesario. Hablé con el abogado y dijo que el caso es complicado y que no hay esperanza. ¿Nunca te has preguntado por qué sigues soltera? Yo te lo diré porque pareces una vieja criada con esa ropa. Por este medio, se resuelve que el acusado sea condenado a cadena perpetua sin derecho a apelación. ¿Prueba? ¿Para qué quiere una luz de prueba? Ignorante. Para comprobar si se están gustando o no, ¿para qué más sería? Nueva Novia, lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Canal 11, lo que quieres ver. En el próximo capítulo de Gumbos. Lo lamento mucho, de verdad. No importa. Voy a devolverlo mañana. ¿Cómo que el negocio está mal? ¿Qué está pasando? Cuéntame todo. Esta noche hay una cena con los socios de la empresa. Me gustaría que fuéramos juntos, Gumbos. Le prometí a Ngin que iría con él. ¿Tú sabías de esto, hija? Así es, papá. Gumbos, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. Esto no es normal. La casa de mis amigas no es así. La casa de nadie es así. Historias reales que reflejan los problemas cotidianos enfrentados por mujeres. ¿No eres capaz de atenderlos o qué? Es un inútil. Atiéndelos tú. Quiero que me regresen a mi hijo. Amor, no. Amor, no. Se me murió mi corazón. ¿Qué pasaste? Estás despedida. No, no, no. Usted no me puede despedir. Lo que callamos las mujeres. Lunes a viernes a las 6 de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. En el próximo capítulo de Inolvidable. Que alguien me ayude. Que ese hombre se colgó. Alguien que me ayude. Prométemelo, Melda. Sé una madre para mi hija. No podría vivir sin una madre. ¿Cuál es la situación? El corazón se detuvo. ¿Qué? ¿El corazón? Lo sé, es muy tarde para decirlo, pero... Perdóname. Esto es amor. Encerrar a tu esposa de hace 40 años aquí. Señora Sade, vamos, entremos. Fellas, por favor, no me dejes aquí. No me dejes. Inolvidable. Lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. Hasta que la plata nos separe. Dos vidas completamente diferentes. Jiménez, le faltan 5 carros para completar sus metas. ¿Qué le pasa? No se va a ganar ni el mínimo. Serán entrelazadas por causa del dinero. Esto suma 620 mil pesos, sí, pero yo se lo voy a dar 516 mil. ¿Cómo le parece el negocio? Saliste más negociante que yo, ¿no? Hasta que la plata nos separe. Lunes a viernes a las 8 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. En el próximo capítulo de El Final del Paraíso. El coronel logró desactivar 3 de las 4 cargas, que según ellos habrían destruido un radio de por lo menos 100 metros a la redonda. ¡God damn it! Una llamada que parecía muy normal, pero no lo era. ¿De qué me está hablando? El presidente estaba hablando con el FBI. Efectivamente, nuestra hija está viva. La vi en los ductos antes de entrar. No oigas tan fuerte mi nombre, mi amor. Ese va a ser nuestro secreto. Y te lo vas a llevar al infierno porque para allá es para donde vas. El final del paraíso, lunes a viernes a las 9 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. En el próximo capítulo de El Señor de los Cielos. La verdad es que la felicidad que traigo encima no me la va a chingar nadie. Pero ahora sí me puedes decir por qué tendríamos un problema tú y yo. Tú te quedas aquí. Si eres el hermano de mi hijo, mi casa es tu casa. O dígame, señor presidente, que hay de todos mis compañeros periodistas asesinados. O sea que cualquier asesinato que sucede en México está íntimamente ligado conmigo. Todos eran personajes relacionados con usted. El Señor de los Cielos. Lunes a viernes a las 10 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. Relatos de mujeres en busca de saciar su sed de venganza. Tómatelo todo. Todo. ¿Qué pasa? Mariela. Que si yo la pierdo a usted, usted lo pierde todo. ¿Qué hace, Lucía? Mujeres asesinas. Lunes a viernes a las 11 de la noche. Por Canal 11. Lo que quieres ver. El juego comienza en 3, 2, 1. Un concurso donde los participantes deberán cumplir retos a contrarreloj. Por 2 mil dólares, tienes un minuto para ganar. 45 segundos. Ahí va el spray, ahí va. Un minuto para ganar. Sábados y domingos a las 7 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. Que tus mañanas estén llenas de humor. Con las mejores bromas en cámara oculta. Popcorn TV. Sábados a las 8 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. Bienvenidos a Soy tu doble. Un concurso en busca del mejor artista de doblaje. Cristóbal Orellana, Francisco Puga, Ronaldo. Hoy me diste mucho más, te disfruté. Mucho, mucho. Desde su presente, donde todo diferente. Soy tu doble. Sábados a las 9 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. Bienvenidos al Festival Internacional del Humor 2014. Y cuando hago el amor, escucho por ahí silbidos. Escucho que me rechiflan. Dijo, ¿y a su edad qué quería? ¿Aplausos o qué? Prepárate para una dosis de talento, humor y picardía en... Festival del Humor. El primer consejo es... Consiga pareja. Sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. Soñé que a Los Ángeles me anunciaban la próxima llegada de mi ser amado. Una joven muy romántica invocará a todos los ángeles de la corte celestial. Todo por encontrar a su verdadero amor. Albertano Santacruz. ¿Será este mi ser amado? Mira, en esta casa a todos se les trata por igual. No hasta puse tu foto aquí junto a la de tu hermano Albertano. Y a tocarlas inglés. Yes it is. Lo básico. Watch parties, see to play. Mira. María de todos los ángeles. Yo que fui tormenta. Yo que fui un tornado. Sábados a las 10 y 30 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. Venimos a recuperar la casa. Renta congelada. Sábados a las 11 de la mañana y domingos a las 11 y 30 de la mañana, por Canal 11. Lo que quieres ver. ¿Me quieres a mí? Sí, te quiero como mi padrino de vinos. En cada capítulo verás la caótica convivencia entre un grupo de vecinos. Que vayas a la tienda. No, no, siempre me mandan a mí, ya no voy a ir. ¡Ya te digo que vayas! Vecinos, sábados a las 11 y 30 de la mañana y domingos a las 12 del mediodía, por Canal 11. Lo que quieres ver. Un doctor entrometido deberá lidiar con situaciones incómodas provocadas por sus pacientes. Aparece donde menos se le espera. ¿Qué se siente usted, mi bella genio? ¿Vives? Franco, derecho, ya. Derecho, derecho. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Apéreme, espéreme, espéreme! ¡Ya se me ha calambrado, ya se me ha calambrado! Doctor Cándido Pérez. Sábados y domingos a las 12 y 30 del mediodía, por Canal 11. Lo que quieres ver. Los fines de semana son para reír. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí, valedor? Esperando a mi tío que viene de Portland. ¿Estados Unidos? No, de Portland, de Portland. Nosotros hemos creado Seguro RIP. Un seguro que funciona después de que usted muere. Disfrutad el mejor humor con La Hora Pico. Tú que me decías que estaba borracha, ¿no? Que no existían los elefantes rosas, ¿eh? Ya ves cómo no estaba borracha. Sábados y domingos a la una de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. La segunda temporada de Reto 4 Elementos necesita competidores con la fortaleza, el carácter y la personalidad suficientes para dominar a la naturaleza. Ocho equipos deberán cumplir con los retos más desafiantes. Veremos a nuevos competidores enfrentarse a las cuatro pistas para comprobar por sí mismos si toda la capacidad que dicen tener es real o solo una ilusión. Por más difícil que sea, por más duro que sea, no hay que rendirse. Reto 4 Elementos, sábados y domingos a las 12 de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. En el próximo capítulo de Carita de Ángel. Pero para serle sincero, dudo que se salve. Mi chilepa se va a morir. ¿Por qué el hijo del veterinario se atreve a regalarle flores a mi hija? Por ese tono debo imaginarme que estás celosa. ¿Quién te trajo esa carta, Dulce María? La que me la chile. Mirenla, tan pequeña y trabajando como mensajera de los enamorados. Tengo una idea, Sheila. Ya verás cómo me voy a divertir con la broma que le voy a hacer a Dulce María. Carita de Ángel. Sábados y domingos a las 4 de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. No debemos acusar. Y mucho menos a nuestros compañeros de travesura. Déjate envolver por las tiernas travesuras de una niña de 5 años. Yo no sabía que les ayudo a Aida. Se iba a caer de pompis con las patas por arriba. Dulce María es Carita de Ángel. ¿Tú conoces esa lucha que hacen los japoneses chiquitos para ganarles a los brutos grandotes? Carita de Ángel. Sábados y domingos a las 4 de la tarde, por Canal 11. Lo que quieres ver. Este no es un desafío más. Un reto gigante. Se cruzó en el camino y para vencerlo hay que mirarlo de frente. Fuerza. Adrenalina. Concentración. Resistencia. Habilidades puestas a prueba en Desafío Superhumano. Tienen que demostrar por qué merecen ser llamados superhumanos. Sábados y domingos a las 7 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. Los amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel. ¿A poco no? Mejor ya cállate, hermano. La convivencia entre vecinos sigue siendo un asunto complicado. Bueno, ¿se puede saber por qué todos tienen como son? Es la ropa. Es que mi flaquita compró detergente Don Baratón con fórmula canela-pimienta porque estaba al 8 por 1. Lidiar con los problemas cotidianos no es nada fácil. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Cuál Pancho, mujer? ¿Cuál Pancho? ¿Eh? ¿Dónde ves el caballo? ¿Dónde ves las espuelas? Yo soy Frankie. ¡Frankie Rivers! Vecinos. Sábados y domingos a las 8 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. No pararás de reír con las vivencias de la familia más peculiar de la televisión. Es igualito a Brad Pitt. Es igualito a ti, Ludovico. ¿Y si por comer rápido nos da un aire y se nos encheca la cara? No hemos preparado las cosas de los niños y mañana tienen escuela. Ah, sí. Los útiles. No, los útiles y los inútiles. La familia peluche. Sábados y domingos a las 9 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. La vida tras un divorcio puede ser muy dura. Y para Paco es enfrentarla metiéndose en problemas. ¿Qué tal, bebeo? ¿Gala? Más tranquilo, no pasa nada. Y bienvenido al Club de los Solteros. Ya llegó la variedad. ¿A qué? Ah, mira qué guapa. Pásale. Que hay una añora de más de 70 años, muy provocativamente, en tu sala. La verdad es que yo casi nunca salgo con nadie. Con nadie de su edad. 40 y 20, sábados y domingos a las 9 y 30 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver. Los crímenes más complejos serán resueltos por el comisario más ingenioso de Cilicia, Italia. ¿Qué sucede? Un pescador de Mazzara que pescaba en aguas internacionales. Sí, lo supe en televisión, el muerto de Mazzara. Usted colaborará con el jefe de la brigada móvil, Pansaki. ¿Lo conoce? Sí, sí, lo conozco. ¿Regresó el doctor Pascuano a Monteluza? Debería estar todavía en el puerto. Llámalo. Que venga Giacomuzzi también. Y la policía científica. Él es Inspector Montalbano. Sábados y domingos a las 10 de la noche, por Canal 11. Lo que quieres ver.